¡Buenos días! ¡Buenos días para todos, mis amores! En esta sección no les voy a llamar decoradores, esto es una sección que vamos a estar más relajados, no vamos a estar tan concentrados como en la otra sección que aprendemos a hacer decoraciones con globos y esas cositas, entonces estamos más concentrados mirando donde ponemos los dedos, aquí vamos a relajarme, vamos a reírme un rato y bueno, mis amores, esto es una sección que me han pedido ustedes y yo, pues la he incluido aquí en el canal y es aprender a hacer pues cada lunes a las 12 de la noche aquí en Italia donde vivo, creo que en los países de ustedes a lo mejor es 5 o 6, depende del país que esté cada uno de ustedes, mis amores, pues vamos a estar realizando un cóctel junto, busquen libreticas para anotar siempre los ingredientes, las medidas, como ustedes ven yo estoy más relajadita hoy, quiero pasar pues cada lunes un buen rato de risas con ustedes, miren ver los labios, me los pinté hoy un poquito de rojo para darle color y bueno, este va a ser un espacio de aperitivo Dream Party, miren que bonito el cartel que nos hizo pues la Marlene, mi mamá, que no sale mucho en el canal porque le da penita, pero ella los quiere muchísimo, igual a todos ustedes me ayuda a curar siempre los detalles del canal, mis amores, nada, vamos a conversar y voy a conversar diciéndoles que vamos a necesitar para hacer el cóctel de hoy, el cóctel de hoy vamos a hacer una piña colada, he decidido pues dar inauguración a esta sección en el canal con este cóctel porque lo podemos hacer alcohólico o analcohólico, que para los niños, es un cóctel también tropical y bueno, se los voy a dejar conciliado para una fiesta tropical, ustedes saben que dije que quería hacer esta sección un poquito de mano con la otra, cada vez que hagamos un cóctel en el canal les voy a decir para qué temática es bonita, pues para las ocasiones que son buenas, bueno, cóctel tropical, si vamos a hacer una fiesta tropical, si vamos a hacer una fiesta para nuestros niños, nuestras niñas, tema moana, o sea, saben que son los tipos de temática que utilizamos muchísimo, son cóctel que va muy bien, también para nuestros niños una fiesta de pirata, algo con coco, esas cosas, les voy a estar mostrando que lo vamos a necesitar para esta piña colada que nos va a quedar riquísima y bueno, vamos a necesitar una piña, en mi país, en Cuba, nosotros utilizamos para cada piña colada, sí, para cada piña colada una piña completa y después les voy a estar mostrando el por qué y cómo, pero también podemos utilizar vasos y de una piña podemos sacar varios vasos de cóctel, como si es para una fiesta de niños, pues podemos utilizar una piña y como los niños toman menos, las porciones son más pequeñas, pues con una piña podemos sacar más, pero les voy a mostrar hoy las dos manetas, vamos a necesitar una piña si es posible con la corona, o sea, las hojitas, aquí venden sin corona y con corona y yo la encontré, discúlpenme, sin corona, no la encontré con la coronita, pero bueno, una piña, vamos a necesitar un ron blanco, si lo quieren hacer con alcohol, yo compro un ron baratico, basta que sea blanco, me gusta hacer todos mis cócteles con el ron claro, el ron claro, el ron oscuro, no me gusta mucho y aparte le puede cambiar el color a los cócteles, por eso uso siempre ron blanco, vamos a necesitar también, Coconú es una crema de coco, se las voy a acercar, que lo venden aquí y cuesta muy baratico, si no tienen esta crema pueden usar leche de coco, pueden usar, basta que sea una crema de coco dulce y que se siente el sabor a coco, esto es como si fuera un sirope, pero también sé que venden leche de coco, que es muy buena, aquí tengo lo que les decía, más o menos como una leche de coco, no sé si lo ven bien, un vasito, pues que me lo hice yo aparte y es coco rallado y se deja reposar 3, 4, hasta una semana, pues siempre en Coconú, algo así con leche, y así tú haces pues la leche de coco y mírenlo ahí, también voy a estar utilizando una cucharadita de azúcar blanca, escríbanselo todos decoradores en la libretica, que van a tener para cada lunes estar aquí conmigo apuntándolo todo, pues escríbanse todo esto que les estoy diciendo, vamos a necesitar una cucharadita nada más de azúcar, muy pequeñita, porque ya el sirope es dulce, y le vamos a estar también bebiendo leche condensada, ya estas son cositas que hago yo, porque cada uno después le da pues la personalidad a su trabajo, lo mismo yo a los cortes, pues como a los globos, a lo que haga cada uno, uno puede aprender algo de una cierta manera, pero después uno es justo, es bonito darle su personalidad, y a mí me gusta echarle pues leche condensada, así que de azúcar, nada más que vamos a necesitar poquito, porque ya la leche condensada es muy dulce, y también el coconut, vamos a necesitar hielo, cubitos de hielo, y por último vamos a necesitar, a quien le gusta, canela. Les quiero enseñar, voy a estar utilizando, miren, una tabla, tengo estas hojitas de la corona, como la piña no tenía corona, después les voy a decir para qué la vamos a estar utilizando, pero bueno, aquí tengo mi tabla, tengo dos cucharitas, que ustedes van a ver todo para qué lo vamos a ir necesitando, y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra piña, ponemos nuestra tabla, nuestro cuchillito lo tenemos, y lo primero que voy a hacer es cortar la piña, hacer como si fuera el vasito, y esto que voy a estar cortando me va a servir como que es la tapa del vaso, que vamos a hacer, basta hacer algo pequeñito, miren, con un poco de masa para no quitarle tanta masa a nuestra piña, y esto nos va a quedar, nos quedaría más bonito si tuviera la corona, pero bueno, sé que ustedes van a comprar la piña con la corona, no como yo, y bueno, aquí vamos a empezar a limpiar nuestra piña, para crearnos nuestro vaso, voy a entrar, el cuchillo, y con mucho cuidado, le voy a ir dando la vuelta, miren, existe la máquina, existe pues una máquina, no una máquina, como un aparato, una pieza, pues que la entras adentro de la piña, y te saca muy rápido todo, pues el centro para afuera, y te deja todo perfecto, pero bueno, yo no lo tengo, y si alguno de ustedes no lo tiene como yo, esto que estoy haciendo es una buena opción, yo, miren, le hice ya todo el redondel, no sé si vieron bien, mírenlo ahí, y ahora lo que voy a hacer es empezar a picarlo pequeñito, para que la piña vaya saliendo para afuera, es muy fácil, y así nos vamos a limpiar, les voy a enseñar de cerca, miren como va todo saliendo, y así nos vamos a limpiar nuestra piña, así, quedó adentro, limpiecito, no sé si ahí lo están viendo, pues muy bien, aquí me tengo, ay me atoré, me comí un pedacito de piña, que está buenísimo, y me atoré un poquito, bueno, así nos quedó adentro, esta es la cupita, que le saqué con la cuchara, que ustedes me vieron, y estos son los primeros pedazos, que saqué todo hasta aquí, ahora vamos para la segunda parte, aquí tenemos ya toda nuestra piña, me la voy a usar toda, adentro, de este platico, que tengo la otra, que se cayó afuera, la voy a dejar aparte, y lo voy a poner para acá, y bueno, lo primero que vamos a hacer, ahora, me voy a limpiar, me gusta trabajar con mi base, o sea, mi lugar de trabajo limpio, ustedes saben como soy, ahora me lo voy a limpiar todo, y me voy a preparar, porque estoy trabajando, miren, en un espacio muy pequeño, bueno, ya tengo preparada aquí, la batidora, ya me la puse, ya me limpié todo, me voy a poner aquí, mi palito, y lo primero que voy a echar, adentro es el hierro, estos son cubitos de hielo, normal que tenía ahí, puesto en el frío, miren, y voy a echar, yo me lo voy a echar todo, porque ya yo voy a hacer, una cantidad, de ceña colada, pues voy a aprovecharme, y voy a tomar yo, yo como alcohol, Francesco, mi pareja, sin alcohol, no le gusta tomar alcohol, y bueno, mi niña también, sin alcohol, pero yo, con un poquito de ron, ya ustedes saben, déjenme escritos en los comentarios, como les gusta tomarlo, con alcohol o sin alcohol, si son como yo, o son como Francesco, déjenme lo escrito abajo, bueno, ya eché ya el hielito, mírenlo aquí, y había un ingrediente, que se me había olvidado, pues decirle al principio, que les estaba hablando, y mostrando todo, y es la leche, un ingrediente muy, pues, fundamental en este cóctel, leche, nos falta leche, se habían guardado ya la bibliotica, vuelvanla a sacar, y escriban leche, leche nos hace falta, voy a buscarla, mírenla, aquí la tengo, y voy a abrir la leche, voy a mirar primero, si tengo en el frío, si, tengo en el frío, ya leche abierta, así que esta no la voy a abrir, la voy a moldar, y bueno, a mí me gustan, que mis cócteles, queden espesos, no me gustan, esos cócteles aguados, y esas cosas, me gusta, el espesón, en los batidos, en los cócteles, en todas las cosas, me gustan las cosas espesas, es mi marca, es mi manera de hacer, pues, preparar mis cócteles, así me gusta, una cosa, pues, fuerte de sabor, bien condimentada, que cada sabor se sienta bien, y pues, bien espesa, entonces, ustedes vieron, le eché, hasta, 750 miligramos, estoy mirando la medida de, de la matrimonía, más o menos, pero bueno, ustedes mirenlo ahí, creo que sí, que se ve todo perfecto, y miren, le voy a echar, la leche, hasta 500 miligramos, o sea, mucho más abajo del hierro, y ahí, me voy a detener, con la leche, porque quiero que todo me quede, muy, muy espesito, bien, después le voy a echar adentro, toda mi piña, mirenla aquí, toda la piña, que sacamos, me la voy a echar, con mucho cuidado, que no se me vaya nada, afuera, porque si se me cae algo, en el suelo, nini, que es mi perrito, no te da tiempo ni a limpiar, nini viene corriendo, y te limpia ella, con la lengua, entonces, cuido siempre mucho, en la cocina, que no se caiga nada al suelo, porque ella, está siempre pendiente, bueno, miren, aquí va quedando todo, tenemos ya, la piñita, también adentro, y ahora, vamos a echar, como segundo ingrediente, nuestro coco, rallado, con leche, de coco, lo voy a echar, voy a contarle, y lo voy a, a hablar a ustedes, porque me tengo que comprar, un, un dosificador, me parece que se llama, así que tiene las medidas, no lo tengo, me lo voy a comprar, para empezarle, a decir a ustedes, las medidas, pero voy a echarle, y voy a ir contando, uno, dos y tres, para que ustedes, se lo escriban, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y ahí está, nuestra leche de coco, y bueno, este sirope, que va muy bien, y voy a contar, solo, hasta tres, con un chorrito, miren, muy finito, me voy a poner así, para que ustedes, vean ahí, uno, dos y tres, basta, solo una pizca, voy a poner, mi pizquita de azúcar, que la tengo para atrás, miren, una cucharadita rasa, o sea, poquísimo, de azúcar, ya está, y ahora siempre, uno, dos y tres, de leche condensada, entonces, una lata, miren aquí, de leche condensada, y bueno, creo que primero, me la voy a echar, un poquito, en un vaso, porque no quiero, es muy grande la lata, y voy a hacer, desastre, mejor así, y voy siempre a contar, uno, dos y tres, uno, dos, y tres, preparar corte, preparar cualquier cosa, de que pues, que vamos a comer, que le vamos a ofrecer, a nuestros, huéspedes, clientes, hóspites, como le quieran llamar cada uno, tenemos que probarlo, tenemos que probar, decoradores, uh, decoradores de la costumbre, mis amores, tenemos que probar, tenemos que pues, probar las cosas, y nosotros, primero sentir que le falta, si le falta azúcar, si le falta sal, si le falta, lo que sea, primero hay que probar todo, tenemos que probar muchísimo las cosas, entonces, ya, esto está listo, pero yo primero lo voy a probar, para ver si le faltó un poquito de azúcar, un poquito de, de, de agua, y ahora mismo les voy a decir, no tengo palabras, quisiera que todos ustedes estuvieran aquí, y tomaran esto conmigo, lo quisiera, tienen que ir a corriendo, hacerlo ya, prepararlo ya, para una tarde con su pareja, con su familia, a los niños se los dan así, y pues, ustedes y la pareja, le echan roncito, riquísimo, no le falta nada, nos quedó perfecto, perfecto, ay, qué rico, bueno, le voy a poner ya, la batidora para acá, y ahora viene, y ahora viene, la segunda parte, en la segunda parte, me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner otra tabla más, y aquí la tengo, nos falta solo, lo que le tenemos que hacer, a nuestra tapita, y lo único que le vamos a hacer, es abrirle, un poquito, así, donde vamos a meter, pues la pajita, el absorbente, no sé, como le dicen en su país, esto, en el mío, en Cuba, le decimos pajita, ven, y aquí tenemos, nuestro vaso piña, creado, y aquí le vamos a poner, su pajita, y si hubiera visto, mucho más lindo, si hubiéramos tenido, la corona, pero bueno, esta piña, no la tenía, discúlpenme, y aquí me lo voy a dejar, preparado, y voy a echar adentro, miren, mis piñas, coladas, delicioso, y esta, como es para mí, le voy a echar, un poquito, de ron blanco, y voy a contar, solo hasta, dos, tres, cuatro, cinco, no, hasta dos, nada más, miren, uno, y dos, lo voy a mover, y lo voy a tapar, y aquí tenemos, una piña colada, demasiado buena, y si no, lo queremos hacer así, como les decía antes, les dejo ahora, la segunda opción, la segunda opción, nos preparamos, dos platicos, miren, y en uno, vamos a echar, un poquito de azúcar, y en el otro, platico, vamos a echar, un poquito de sirope, ok, vamos a coger, el vaso, que cada uno quiera, si es para niños, un vasito de niños, yo voy a coger, esta copita, gordita, de balón, lo vamos a mojar, en el sirope, y después, el borde, lo vamos a mojar, en el azúcar, para crear, un borde, dulcito, en el vaso, después, le vamos a echar, también aquí, nuestra piña colada, esta la voy a hacer, anascohlica, esta no le voy a echar alcohol, esta va a ser, para Francesco, o para Rachel, y entonces, aquí tengo, mis hojitas, de piña, la vamos a poner, en el borde, de la copa, con la pintura, cuchillito, y le podemos poner, nuestras, dos, fajitas, y aquí, tenemos también, la segunda opción, y tenemos, dos opciones, diferentes, de piña colada, preparada, riquísima, y no sé, cuál de las dos, tomadme, porque están, deliciosas, bueno mis amores, díganme, qué les pareció, este espacio, tanto ustedes, me pidieron en el canal, déjenme escrito, en los comentarios, todo, qué corte, quieren que hagamos, el lunes próximo, qué cosa desean, qué cosa les gusta, qué cosa no, si les gustó, este corte de hoy, cuando lo realicen, mándenme fotito, déjenme escrito, cuando lo prueben, qué les parece, esta piña colada, me había olvidado, antes del detalle, de la canela, yo le eché, solo una puntica, la puntica, de una cuchara pequeña, una pizquita, le echan, y queda, riquísimo, también, no se olviden, de seguirme, en mis redes sociales, que les voy a estar, dejando fotos, de todo por allá, respondiéndoles siempre, nos vemos, en esta semana, en el otro espacio, que vamos a estar, decorando, y nos vemos, el lunes que viene, aquí de nuevo, en nuestra cocina, en la cocinita de Yenia, haciendo más content, los quiero muchísimo, a todos, les mando un beso, muy, muy grande, 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 ¡Gracias!